¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión volveremos a hablar de algunos de los fenómenos más extraños del planeta Tierra. Y es que como en las últimas semanas ha hecho mucho frío y hemos sido testigos de tormentas, huracanes y un aterrador clima que nos ha mantenido tiritando y bajo varias cobijas, creo que es momento de que descubramos cuáles han sido los más raros aguaceros registrados. Así que pónganse un impermeable y alisten sus botas de caucho. Porque hoy en Rank Smashers, 7 lluvias más extrañas del planeta que nunca habías visto en tu vida. Lluvia de monedas antiguas. Aunque para muchos siempre ha sido un gran sueño tener una gran fortuna y les ha resultado imposible, es claro que el universo tiene sus favoritos. Y en un pequeño pueblo de Rusia pudieron ver este deseo hecho realidad, pues literalmente cayó dinero del cielo. En Mesher y Rusia en el año de 1940 del firmamento comenzaron a caer una gran cantidad de monedas rusas del siglo XVI. Y no fueron unas pocas, cayó una fortuna del cielo, concretamente cerca de mil monedas. Los arqueólogos que investigaron este extraño suceso creen que se puede tratar de un tesoro oculto que fue expuesto por una tormenta eléctrica y la erosión del suelo más un tornado hizo volar el dinero por los aires. Los científicos también apuntaron que para subir semejante cantidad de peso a la atmósfera se necesita una gran cantidad de energía, por lo que si bien el dinero pudo ser transportado por un tornado, era un milagro ya que no es un fenómeno muy común en estas latitudes. Lluvia de arañas. Este fenómeno es digno de una película de terror y sembró intriga en el pueblo australiano. Mientras algunos solo han visto arañas brotar de la tierra y cubrir todo cuanto encuentran a su paso en historias de maldiciones, los australianos de la ciudad de Goulburn pudieron ver en el 2015 cómo llegaban nubes gigantescas y caían del cielo. Miles de estos animalitos cubriendo absolutamente todo de hilos blancos. Mientras yo estaría escondido, aterrorizado y sintiendo un extraño hormigueo por todo mi cuerpo, ellos ya hasta le pusieron nombre pseudo adorable a este escalofriante hecho. Los expertos lo denominan cabello de ángel. Se trata de que por las lluvias de los arácnidos, estos tejen sus telarañas en partes altas de los árboles, con formas muy similares a las de los paracaídas. O sea, es como un viaje en globo con punto de aterrizaje desconocido. Una experiencia súper gratificante para todos mis compañeros de fobias. Y no es todo. Parece que los australianos tendrán que acostumbrarse, porque según expertos, cada vez que hayan lluvias podría suceder. Lluvia de ranas. Como el fin del mundo cada vez parece estar más cerca, no podía faltar una lista, un mal que podría haber sido sacado de los textos de las plagas bíblicas. En Serbia en el 2005, miles de ranas cayeron sobre la población. Según lo sugerido por expertos, la causa de esta anunciada plaga apocalíptica podría ser un fuerte torbellino que trajo ranas de un lago cercano. Para ese punto, seguro algunos se habrán preguntado por qué las lluvias de animales son de la misma especie. En este caso, algunos de los científicos piensan que eso es porque los objetos de tamaño y peso similar se caen a la misma vez cuando las fuerzas de la tormenta se apagan. Y aunque no es una respuesta de todo satisfactoria, porque todos sabemos que los lagos y océanos contienen muchos animales que tienen un tamaño bastante similar. Si un día eres testigo de una lluvia de peces o ranas cayendo del cielo, no entres en pánico, pues es muy probable que no se trate del fin de los tiempos, sino de un fenómeno meteorológico realmente extraño con una explicación científica perfectamente razonable o casi. Lluvia de fruta En uno de esos episodios de surrealismo natural que pueden llegar a sorprender, la gente de la ciudad de Coventry en Inglaterra fue sorprendida por una lluvia de manzanas justo a la hora del tráfico pico en un lunes del 2011. Cientos de manzanas cayeron en la concurrida, chocando contra los parabrisas de los autos e impactando el concreto, causando una especie de azorada parálisis entre los automovilistas. Aunque algunas personas consideraron que el fenómeno tenía un origen sobrenatural, pues el sitio al parecer tiene un linaje ancestral de ocultismo, las autoridades opinan que se trató del vórtice de un tornado, que debió de haber levantado las frutas de un jardín. El problema con la hipótesis del tornado, según las noticias, es que en el momento en que las manzanas cayeron en el cielo, según el servicio meteorológico de la BBC, no hubo tornados en la zona, por lo que muchos han vuelto a pensar que es la presencia de energías oscuras. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que el lugar además llueve en el mundo es Mousing Ram? Se trata de una población de poco más de mil habitantes de la India. Tiene el dudoso honor de ser el lugar más lluvioso del mundo. De media caen, según el libro Guinness, unos 11.873 litros por metro cuadrado al año. Esto es como la mitad de agua de una piscina olímpica cayéndote encima cada vez que llueve. Para empeorar, en este lugar de la India no sale el sol. Lo más curioso es que según los mismos habitantes, en años anteriores llovía mucho más, pero ahora ha tenido periodos de sequía. Y aunque los días lluviosos no son del agrado de mucha gente, y si se extiende mucho tiempo puede suponer toda una catástrofe, hay otros lugares del mundo que compiten con esta pequeña localidad de la India por ostentar la particular distinción de ser el punto más lluvioso de la tierra. Entre estos, las poblaciones colombianas del Chocó, Lloró y Tutunendó. Lluvia de gusanos. Esta lluvia cayó sobre un grupo de estudiantes que se encontraban en plena clase de gimnasia en abril del 2011, en un colegio de Galaxiaels, Escocia. La lección de educación física tuvo que ser cancelada cuando comenzaron a llover esos escurridizos animales en el patio. Es extremadamente extraño y asqueroso enfrentarse a este tipo de lluvia. Tanto después de la evacuación, el profesor tuvo que demostrar por qué canceló su lección, así que tomó un puñado de lombrices del suelo para mostrárselo ante la dirección. No me imagino la cara del rector ante la noticia, pero posteriormente, los estudiantes y algunos profesores contaron unos 120 gusanos en un radio de 90 metros. Los científicos sugieren que los gusanos fueron traídos por el viento, a pesar de que el tiempo aquel día estaba soleado y sin brisa. Sin embargo, nadie pudo dar otra explicación más acertada del fenómeno. Lo que es cierto es que seguramente ninguno de ellos olvidará jamás el día en la escuela cuando los gusanos cayeron del cielo. Lluvia roja. Como si el color sangre no fuera lo suficientemente aterrador para un día de lluvia, esta precipitación duró dos meses. Así es. Fue un acontecimiento ocurrido entre el 25 de julio y 23 de septiembre del 2001, Kerala, India. Aunque también, según los habitantes, fue de color verde, amarillo y negro. Debido a la temorizante color escarlata, los pobladores vieron esta lluvia como un mal presagio o una maldición. Sin embargo, los científicos intentaron tranquilizar a la comunidad sacando a luz teorías que, para mí, resultan muy poco alentadoras, como que el rojo se debía a los altos niveles de contaminación en el aire o que era un fenómeno causado por una incursión extraterrestre que dejó esporas difundiéndose en el aire. Al final, la hipótesis más acertada fue que la lluvia se tiñó debido a bacterias que se dispersan por el aire. Pero ahí no terminó la cosa. Lluvia de pájaros En agosto de 2012, Winnipeg, en Canadá, despertó completamente aterrada al ver las calles completamente cubiertas de pájaros sin vida. Los servicios ambientales y defensores de animales tuvieron que tratar de explicar el misterioso fallecimiento de cientos de aves negras que cayeron literalmente del cielo. Lo más aterrador de todo es que los veterinarios no han podido explicar el fenómeno, aunque en todos los casos se atribuye una posible tormenta de granizo. Algunas fuentes señalan que las aves no presentan heridas extremas, pero sí fuertes hemorragias internas. Y para empeorar, parece que los acontecimientos extraños raramente llegan solos. Porque el fenómeno de la lluvia del pájaro se repitió en el mes de enero del 2011 cuando un millar de mirlos cayeron del cielo en Arkansas, EEUU. Y varios días más tarde fueron encontradas unas 400 palomas en la provincia de Ravenna en el norte de Italia. Este tipo de lluvias sin explicación son mucho más aterradoras y escalofriantes que cualquier historia de terror. Y bien Smashers, un nuevo video llega al final. Y con este quedo horrorizado por las diferentes lluvias que han ocurrido en la tierra. Menos mal no he presenciado ninguna desde que llegué. Déjenme saber en los comentarios cuál de las lluvias los sorprendió más. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos. ¡Gracias!